La Fiscalía del Distrito Judicial Duarte solicitó prisión preventiva contra dos colombianos acusados de extraer una cantidad no determinada de dinero en efectivo en las afueras de una entidad bancaria de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de los nombrados Orlando Vargas Chamorro y Jean-Pierre Lozano Medina, ambos residentes en la ciudad de Santiago. En la Fiscalía el día de hoy ha solicitado medidas de cohesión en contra de dos nacionales colombianos. A estos imputados han sido investigados por la Fiscalía de San Francisco por el hecho de esto haber cometido un robo en perjuicio del doctor Bretón. El mismo ocurre cuando éste se presenta a un banco de la localidad a retirar un dinero y luego, según la manifestación de la víctima, fue seguido. Su vehículo le fue pinchada una goma con objeto afilado que le pareció extraño. Al llegar a una gomera, la víctima quería ser socorrido por estos nacionales colombianos. Luego, al llegar a su casa, entonces, cuando sube a su apartamento y vuelve a bajar, fue roto un cristal. La Fiscalía por esta ha estado investigando a estos nacionales colombianos, a lo cual le solicitamos la medida de cohesión consistente en prisión preventiva, debido a que no presentaban presupuesto suficiente que garantizaran que con otra medida distinta a la prisión preventiva, iban a comparecer a cualquier acto de la investigación, por lo que la juez acogió el pedimento de la Fiscalía y le impuso la prisión preventiva por el espacio de tres meses. Ese plazo cuenta el Ministerio Público para continuar las indagatorias del lugar. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.